Tú en el momento filosófico-político exacto, Fernando. Oye, Horacio, independientemente de las broncas electorales y sin violar la veda, ¿pero qué opinas del pleito que nos han ofrecido en estos momentos tanto Alito Moreno como Alfredo del Mazo, que a veces parece guerra de lodo? Yo un poco reflexionaba académicamente que es como esas historias del comal le dijo a la olla, porque, bueno, se acusan uno y otro de lo mismo que dicen la verdad uno de otro, aunque pretenden agredirse. ¿Cómo ves esta historia? Pues no del gordo y el flaco, pero sí del Alito y el del Mazo. ¿Cómo lo ves, Horacio? De mucha condición humana, de muchos intereses. O sea, en realidad han dejado ver todos los... O sea, es el ser humano, no son los políticos nada más. Lo que pasa es que en la política suena todo más fuerte porque están expuestos, son personas muy expuestas públicamente hablando y son personas que tienen, que tuvieron o tienen mucho poder, una representatividad social muy grande de millones de personas, aunque sea el PRI que está ya cada vez más chiquitito, por fortuna. Ya el enterrador del PRI es, como bien lo dijo el Mazo, pues es Alito Moreno, pero pues obviamente todos los políticos que surgieron y que ejercieron bajo las siglas del PRI representan... No es lo que dicen bien, o sea, no es nada más lo que dicen, porque pueden decirme, Isa, y yo me leí las dos, las dos, la diatriba que se traían los dos y bueno, realmente es ahí donde no le crees a ninguno porque sabes lo que representan. O sea, mucha gente a mí me dice, es que no le creo tampoco a los de Morena porque roban también, a ver, bueno, si roban, porque hay tanta obra pública, tanta obra, bla, 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 lo que sea. Bueno, ¿qué representa Morena? ¿Qué representa el PRI? ¿Qué representa Movimiento Ciudadano? O sea, es ahí donde tenemos que reflexionar nuestro voto por cada partido que vayamos a votar, ¿no? ¿Qué representa estos dos entes del PRI? ¿Qué representa Alejandra del Moral? Que no se ha ido como... Que no, no, no tiene ningún cargo ni nada. Pero ¿qué representan los dos? Vamos a hablar de los pristas, así, tal como es. Históricamente hablando, el PRI que fue un partido y lo dijo, lo acaba de decir Jaime, mi queridísimo y admirado Jaime Hernández, ¿no? O sea, históricamente el PRI es un partido que le dio mucho a México, muchas instituciones, mucha, una vida política y social muy fructífera como país en los años 50, 40, 50, 60, así que se fue. Obviamente ya después, o sea, sabemos la decadencia del PRI, todo lo que les costó el liberalismo, les costó la concertación con el PAN, les costó todo, ¿no? Y les costó la corrupción que venía, pero a pique gruesa, terrible. Entonces, estos dos entes representan los dos, tanto uno como el otro, representan lo mismo. Representan eso que los mexicanos, por los que los mexicanos en 2018 votamos por Moreno y por López Obrador y que hicimos realmente un partido que era promisorio, sigue siendo todavía promisorio para México, pero que en ese momento era necesario ya ver que los mexicanos teníamos que votar en 2018 por alguien o por algo que representara un totalmente paradigma diferente de lo que habían representado estos partidos, el PRI y el PAN. Bueno, obviamente ya vimos que no aprendieron, no aprendieron y aparte de no haber aprendido, entre ellos mismos, el PRI mismo, se siguieron echando mierda y bronca porque además nombraron a alguien como Alejandro Moreno que es una de las personas más nefastas que existen sobre la faz de la política, ¿no? Es nefasto, yo no sé cómo sea como padre y como esposo y como no lo sé, probablemente sea una persona pues muy buena como la Gal después, ¿no? Pero vamos. Imagínate, sí. Pero dices, bueno, no, es que es lo que representan, entonces pues no es que uno no tenga su razón y el otro no tenga la suya, pero cuando ves cómo se hablan y ves que es toda una ficción, es todo un juego, es como si se peleara la madrastra de la cenicinta con la de Blanca Niles, nada más. Claro. Bien, Horacio. Ahora, no podemos negar que nadie esperaba que las últimas alegrías antes de la elección nos las dieran unos priistas, o sea, que hicieran enojar tanto al hilo de Eruviel Ávila denunciando que Xochitl le pidió que intercediera. Hasta chapitas tal vez le salieron a Eruviel, algunas chapitas así del enojo debe haberle salido, ¿sí? Bueno, chequen, chequen también, chequen también el tuit de Gabriela Cuevas, el de hoy. No quiero meterme en la cuestión electoral, pero chequenlo. Además, es cierto, siguen rompiendo la veda electoral los candidatos, siguen rompiendo. Ahora, mira, aquí me regañan, me regañan luego, luego, y tienen razón tal vez, pero no saben lo difícil que es estar aquí coordinando. Ya me regañaron que porque brinqué a Fernando, que era quien seguía en el turno, y que fui con Horacio. Pues esto es un despiporre, Marca Diablo, ¿cómo quieren que esté? Sí, claro, compañeros. ¿Eh? ¿Verdad? Piso, piso parejo, por favor, piso parejo. Así es, comentarillo por comentarillo y todo eso. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves toda esta historia? Álvarez Maynes también muy preocupado porque lo quieren meter al bote por lo que sucedió en San Pedro Garza García. Total, que parece que el pleito es entre ellos, que traen un jaloneo entre ellos. Álvarez Maynes dice que es el PRI el que está echándole la bronca. En fin, ¿será de veras el fin de toda esta etapa PRIista, Fernando Rivera Calderón? Ay, que Diosito lo escuche. Se oye muy bien. Y yo creo que sí. Fíjate que hoy estaba viendo una escena donde Alito, hablando de estas PRIistas que se han salido del partido en los últimos días, sobre todo Alfredo y Alejandra, que han sido muy notables estas salidas, decía Alito, muy enojado, preguntaba, bueno, y ya saben quiénes son los primeros que se bajan del barco, ¿no? Y yo me imaginaba en realidad a una ratota gigante diciendo eso, ¿no? O sea, ya cuando realmente el barco ya no tiene a nadie más que a la rata mayor o a la rata original. Entonces, bueno, pues ahí sí, yo sí tengo la gran esperanza de que estemos atestiguando en tiempo real el apocalipsis PRIista que durante tantos años nos hemos esperado. No sé si te acuerdas, Julio, cuando Juan Pablo II vivía, que durante muchos años en las redacciones de los periódicos ya tenían listo el obituario y las notas, pero pues Juan Pablo aguantaba y seguía y seguía y pues tenías que actualizar los obituarios porque duró muchos años más de los que los periodistas pensaban que iba a vivir. En el caso de Alito ha sido literalmente extraordinario el esfuerzo con el que se ha agarrado del hueso PRIista, pero creo que estamos viendo ya el final. Con respecto a lo que me dicen de Maynes, pues yo solo diría que no deja de ser una paradoja que pase de mover el bote a ir al bote mismo, pero no creo que llegue a tanto la situación, la verdad. Nos ha dado muchos momentos de alegría. Incluso pues me ha tocado corear su canción en fiestas dedicadas a otro candidato, a otra candidata, pero pues siempre alegra la fiesta, ¿no? Alegra la reunión y digo, no le digan la Maynes porque se va a sacar de onda que uno ande cantando su rola en otros espacios, pero bueno. Fernando, incluso algunas personas me dijeron que te vieron en una fiesta sabatina, este sábado recién pasado, que andabas ahí, como hacen eso con las novias de que hacen así como una serpientita. La viborita. La viborita. La viborita. Que así andabas tú. En la esquina, el Bernardo. El Bernardo. Esas son buenas mentiras. Fue en punta mitad ahí con el hijo de Xochitl. Fue en punta mitad. ¿De veras? ¿Fuiste a esas? A mí me dijeron que te vieron. Y yo confío en el privado. Mientras no haya una foto de Lourdes Mendoza verificando que yo estuve ahí, no es verdad. No existe. Si Lourdes no tomó la foto, yo no estuve ahí. Pues a mí mis fuentes me dicen que sí te vieron cantando, coreando, maines, maines, y haciendo ahí como una olita. Yo no sé. Eso me dijeron. Ana Francis. Ana Francis. Para evadir la veda electoral y todo, ¿qué no te gustó de estas campañas electorales y que esperarías que en una próxima reforma chiquita, mediana o grandota electoral o política se quitara? ¿Qué es lo que no te gustó de toda esta etapa? Lo que pasa es que hay cosas que no me gustan, Julio, pero yo no sabría cómo resolverlas de otra manera. Es decir, yo creo que a nadie nos gusta ver la publicidad por todos lados, pero ¿de qué otra manera la gente puede conocer el nombre y la cara de sus candidatos? Cosa que es importante. El reconocimiento sigue siendo importante para que por lo menos sepan el nombre. En eso es cierto. O sea, entonces, en realidad no sabría cómo resolverlo de otra manera. Hay otra parte que tiene que ver con la colgada de la lona y etcétera que genera en las distintas militancias, etcétera, como un asunto de participación, de orgullo, de ser parte de, de apoyo, etcétera, etcétera. Ay, supongo que esa guerra no me gustó y me gustaría que fuera de otra manera. Me gustaría, por supuesto, que no hubiera boletas electorales, es decir, que la gente, o sea, que pasáramos al voto electrónico pronto, me parecería lo más transparente también en términos de, pues, si tu voto es electrónico, ¿cómo te lo compran? Pues, ¿no? No tendrías manera de hacer esta cosa de tomarle la foto o este truco, este truco de agarrar la boleta y, ¿me explico? Y catástrofe, por la que ya te dieron, etcétera, yo pensaría que el voto electrónico podría solucionar parte de eso. ¿Pero qué sí me gusta? Le decía yo el otro día a una amiga, yo me considero chilanga, chilanga, chilanguísima y, pues, la carrera me permitió actuar en cuanto camellón, templete, teatro, escenario, auditorio de las 16 alcaldías durante toda mi vida y la conozco bastante bien, pero no se conoce una ciudad, me cae hasta que no haces campaña. Lo que la gente siente, piensa, los espacios recónditos, los liderazgos territoriales que son una serie de pequeños movimientos, pequeñas comunidades, etcétera. Algunos son feudos, algunos son reales y de cómo funciona toda esa territorialidad es muy interesante. Me gustaría, sí, sin duda, o sea, creo que el hecho de la generalidad de los programas sociales que estén en la Constitución, etcétera, impide mucho esta cosa de condicionar, ¿no?, el voto que es muy bueno y que con los años la gente se va a ir acostumbrando a eso, todavía no, todavía mucho la gente como que considera que le pueden quitar sus cosas, que en términos generales podría ser una realidad digamos, pero en fin, como que todas esas cosas que la educación política, que la comunicación y la pedagogía política llegue cada vez más profundo, más generalizado, se democratice más, pues, que creo que en este se avanzó un montón. por supuesto no me gustan las discusiones banales y los insultos y las peleas así, salvo los debates de San Pedro Garza García, que qué hubiéramos hecho sin ellos en esta temporada, que han sido muy graciosos, pues sí me gustaría que las discusiones y las conversaciones fueran de otro tipo. bien, bien Ana Francis, para que... nada más como para cerrar, yo creo que es interesante y afrontar que eso somos, Julio. Sí, claro, claro. Los políticos son esto, ¿por qué cuelgan tanta madre? No sé qué, no es qué, hermanos, hermanas, les tengo una revelación, esos somos. Fernando Rivera, que no. Sin duda vayamos siendo otra cosa, pero, ¿cómo les va en su familia en Navidad? O sea,